Hola, ¿cómo están? Bueno, en el día de hoy quiero compartirles un libro muy interesante de un autor que nos gusta mucho, que hemos usado varias veces con alumnos de diferentes escuelas y nos ha inspirado para hacer muchas actividades y esperamos que a ustedes también. Se llama Arriba Abajo y su autor es Fidel Sclavo, ediciones de la Banda Oriental. Es un libro que nos habla de las diferentes formas de ver las cosas. Vieron que siempre hay diferentes miradas, diferentes opiniones para cada cosa. Por ejemplo, alguien que ve esta flecha en este sentido dice, yo veo que va subiendo, pero otra persona que la mira desde otro punto de vista dice, yo veo que va bajando. ¿Qué ven aquí? Es una A, la primera letra del abecedario, el inicio de todo lo que está por empezar. Pero otra persona, que la ve de esta manera, nos dice, es lo último que va quedando en un embudo, lo que se termina. Y no hay más. ¿Qué vemos aquí? Bueno, alguien nos puede decir, es un error, del cual no hay marcha atrás ni posibilidad de retorno. Todo un trabajo desperdiciado y echado a la basura. Pero otra persona nos puede decir, es una mancha que cambia el curso de lo que veníamos haciendo y abre la posibilidad de utilizar algo nuevo en base a ella. Imaginar qué otra cosa puede ser a partir de ahí. Y aquí, ¿qué ven aquí? Una hoja, una hoja que nos recuerda el árbol, la magia de la naturaleza creando vida con fuerza imparable y sin esperar nada a cambio. Pero otra mirada nos puede decir, es una hoja que se cayó y ya no es parte del follaje. Cortó su ciclo de vida, se murió y en poco tiempo estará completamente seca. ¿Y aquí? ¿Qué ven aquí? Bueno, hay quien dice que es un buen compañero, que nos espera sin importar cuánto demoremos y siempre se pone contento al vernos. Pero hay otros que dicen, es una molestia, una atadura que no te deja viajar, te obliga a estar pendiente de darle comida, sacarlo a pasear y tantas cosas más. Encima, un día quizás anda medio mal y te muerde. ¿Qué es esto? Es un vehículo ligero que te da libertad al pedalear sintiendo que el viento te da en la cara mientras haces un saludable ejercicio con todo el cuerpo. Te lleva al lugar donde quieras o simplemente a dar un paseo. Es algo que una vez te entusiasma y después no usás nunca más. Ya sea porque llueve, hay mucho sol, las calles son en su vida. Si un día por casualidad querés salir, las ruedas siempre están desinfladas. Y aquí, ¿qué tenemos aquí? Sí, adivinaron. Es, desde tiempos lejanos, inspiración para los románticos, un hechizo inexplicable que no podés dejar de mirar, controla las mareas, los embarazos y tantas cosas más que le debemos a la luna, siempre bella y misteriosa. Pero también alguien puede decir sobre ella. Es mala influencia en la noche, hace aullar a los animales, cambia las energías, convierte al hombre en lobo. Y es por ella que cuando alguien se encuentra de mal humor, se dice que está alunado. Ah, esto es algo muy polémico. ¿Qué les parece que es? Es algo que desde los antiguos chinos es motivo de festejo y celebración. Ver fuegos artificiales es de las cosas más lindas del mundo. Pero también es un horror y ojalá comiencen a prohibirlos cada vez más, pues la cantidad de gente que se quema con ellos por inconsciencia del peligro es impresionante y va en aumento. Y muchas otras cosas se dicen de los fuegos artificiales. Y esto, este también es un tema muy polémico, sobre todo entre niños y grandes. Es lindo encontrar un caramelo en el bolsillo, pues te alegra la vida, endulza el momento, cambia el sabor del día y ves todo mejor por un rato. Es la mejor manera de asegurarte una infinidad de caries en los dientes que comenzarán a dolerte muy pronto. Una porquería desde donde se lo mire. A ver qué más tenemos por aquí. ¿Qué hay aquí? A ver si se ven. Pia, 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 pia. Es hermoso escuchar el canto de los pájaros, despertar con su sonido te augura un buen día en donde nada puede salir mal. Ha comenzado de la mejor manera, con linda sensación de paz y orden. Lo peor es no poder dormir cuando lo necesitas por la mañana, cuando el bochinche de los pájaros en algún árbol cercano te lo impide. Además, ensucian todo, transmiten pestes disfrazados de inocentes y buenos. ¿Y aquí? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué les parece que es esto? Es un aparato traicionero porque te confías y luego te enferma el aire sin que te des cuenta, se te vuela todo y hace un zumbido, a veces imperceptible, pero muy molesto. Además, cuando lo apagás estás otra vez en la misma que antes, sin que te sirviera para nada. Es una engaña pichanga. Sí, adivinaron, es un ventilador. Y hay algunos otros que piensan que es generador de aire fresco, agradable, que brinda alivio instantáneo, un salvavidas invalorable para días de calor donde no encontramos remedio. ¿Y esto? ¿Qué es esto? Es una presencia sabia que ve más allá, independiente, al cual no tenés que cuidar demasiado y hace su propia vida acompañándote en silencio. Es imprevisible, te rompe todos los muebles, puede llegar a arañarte sin que te des cuenta, llena todo de pelos y es un infierno para los alérgicos. Y por último, los últimos dos, ¿qué ven aquí? Visto de esta manera, es la forma de una sonrisa abierta, feliz, optimista, siempre esperando lo mejor. Pero, visto de esta manera, es la mueca de la tristeza, lo inevitable, lo que te espera siempre más allá o más acá y no podés evitar. Y para despedirnos, yo veo que va peor, hacia abajo. Yo veo que va mejor, hacia arriba. Y así nos despedimos, con este librito, arriba, abajo. Bueno, hasta la próxima y recibimos sus comentarios, a ver qué otras cosas se les ocurren que uno puede ver de una manera o de otra manera y de qué manera las ven ustedes. es un lindo ejercicio, un lindo juego para hacer. Hasta la próxima.